Hola a todos, hoy os traigo un maquillaje muy otoñal Así que vamos a empezar con él En primer lugar y con un pincel plano bastante peludito Vamos a coger una sombra clarita La beige, blanca, la que más os guste Y la vamos a aplicar en lo alto de nuestra ceja Vamos también a iluminar un poco el interior Para tapar esa pequeñita marca que pueda parecer De las gafas, las ojeras Vamos a repetir la misma operación en el otro ojo Y una vez hecho esto Vamos a coger con el mismo pincel Una sombra marrón muy clarita Para este triangulito interior del centro Vamos a aplicarlo Solo en el primer tercio del ojo Y vamos a darle ese toque luminoso Tan bonito A continuación vamos a añadir una sombra marrón Con glitter o brillo Tiene que ser del mismo tono de nuestra piel Para que se vea un tono natural Lo que vamos a hacer Para que no se vea el corte entre las dos sombras Es poner un poco de esta segunda sombra Encima de la anterior y difuminar Y lo haremos solamente en esta mitad Dejaremos la mitad exterior para más tarde Vamos a repetirlo en el otro ojo Y recordad vamos a introducirnos un poco en la otra sombra Para difuminar Como veis hemos dejado la última zona sin maquillar Y para eso vamos a utilizar Una sombra castaña oscura Marrón Para dar un poco de profundidad A esa zona de nuestro ojo Vamos a añadirla en diagonal Para crear un poco de piquito Y poder alargar nuestro ojo Y recordamos Vamos a introducirnos un poco en la otra sombra anterior Para que no queden cortes Y repetimos la operación en el otro ojo Aplicamos en diagonal Y por último Con un pincel para difuminar Vamos a coger un poco de sombra Rosita, tostado Que ya habíamos utilizado en algún tutorial anterior Y vamos a marcar la cuenca Para darle profundidad al ojo Pues bien Una vez que hayamos realizado este paso Vamos a coger un lápiz de ojos marrón Vamos a marcar nuestra línea superior Muy finita ¡Gracias! ¡Gracias! Y haremos lo mismo Pero en la línea de agua Pues bien Una vez que hayamos realizado este maquillaje Y como hemos usado Sombra con purpurina Que se nos ha depositado en esta zona Vamos a utilizar este tipo de pincel en abanico Con el que podremos retirar El exceso de sombra Que haya podido depositarse en nuestra ojera Repetimos el paso en el otro lado Hasta que todo el glitter O la mayoría de él Haya sido eliminado A continuación Vamos a añadir nuestro colorete En este caso Y como es en tonos tierra Vamos a añadir Este colorete Más anaranjado Que nos recuerda un poco más al otoño Cogemos nuestra brocha Cogemos un poco de cantidad Y aplicamos A continuación Vamos a aplicar el rímel Y repetimos en el otro Por último Vamos a añadir Un poco de brillito rosa A nuestros labios Y este es nuestro maquillaje otoñal de hoy Espero que os haya gustado ¡Suscríbete al canal!